¿No tienes curiosidad por saber cuál es tu regalo? Claro, papá. A ver, ¿qué te ha regalado este año? ¡Un huevo! Tienes que estar ahí cuando rompa el cascarón. Él pensará que el primer ser vivo que vea es su madre. ¿Dónde quieres esconderte, Margot? ¡Ahí! ¡Ahí va! Es un patito. ¿Le has visto nacer? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué, ay, ay, ay? ¿Por qué ahora va a creer que tú eres su mamá? ¿A dónde han ido? Si fuéramos pájaros... ¿Todavía es tan difícil vivir? ¡Ay, no!